Bueno, yo creo que he cambiado mi actitud al momento de tratar. Igual ella es una mujer, no tengo nada en contra de ella, pero hay unas citas en el psicólogo, psiquiatra, ella se toma un caltrato, un calmante, una cosa, tómese un doble, se le baja la fiebre. Le voy a decir una cosa, la bendigo, no tengo nada en contra de usted, pero aprenda a tratar a la gente, porque igual yo soy una mujer que comete errores, pero he cambiado, y puedo decir que he cambiado. Ella puede tener un proceso bueno. Bueno, si me quiere venir a joder, ven, jodame. Aquí, me siento aquí con la gente para ver si me va a hacer algo. No va a hacer nada. Imagínense, ¿cómo usted no va a conocer? ¿Cómo quema el frío usted? Si eso es un himno, ¿cómo quema el frío? Usted sabe que tiene una composición y de esa mentalidad. Yo nada más sé cantar y bloquear, porque ella también dijo que yo me la pasaba para radeando, pero ustedes son testigos de todo el trabajo que yo he hecho. Independientemente sea loca, también canto. Y ustedes me defienden, me apoyan, muchas gracias. Segundo, pelear con todo el mundo. Y uno no sabe quién le puede servir al día siguiente. Uno no sabe... Hoy estamos, mañana... Y tercero, le dije lo que le dije a que al tío Maluma se le había quemado la jeta, que se le quemó la jeta al tío Maluma, que le dio un beso, se le quemó. ¡Hala! Eso no es nada. Una jeta de gente es esta, eso no es nada. ¡Hala! Gracias por ver el video.